Música 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 En primer lugar va a intervenir el profesor José Manuel Núñez Seisas, que creo que es de sobra conocido de muchos de los presentes. En cualquier caso, es catedrático de Historia Contemporánea en esta universidad, autor de diferentes trabajos sobre la guerra civil, el nacionalismo en la guerra, uno de los últimos libros publicados, concretamente por Marcial Pons, Fuera el invasor. Asimismo, también sobre el imaginario de los emigrantes, Imperios de muerte, la guerra germano-soviética, sería otra de sus últimas publicaciones. En ese sentido, insisto, su ámbito de especialidades se ha movido entre la guerra civil, la emigración, y en este caso va a reflexionar en torno al valor de los documentos o determinadas tipologías de documentos personales en el marco de las narraciones bélicas o de la reconstrucción de la guerra. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bien, y ante todo, quiero decir que en buena parte en estas jornadas, a pesar de ser co-coordenador de ellas, me siento un poco como un historiador impartivo sin fidelibus, no sentido de que yo no son o no me considero realmente un historiador da cultura escrita e probablemente o mego enfoque, pues, difire o me interesa, digamos, otra cosa diferente deses documentos persoais e deses documentos escritos. Alguna vez, pues, os hemos comentado, teño comentado epistolarmente con Verónica, precisamente, que realmente nos interesamos por la guerra civil, los documentos persoais en la guerra civil, pero dende ópticas diferentes, comparto a crítica observación que facía o profesor Antonio Castillo a respecto da independente, o da asignatura independente da integración, dos estudos das formas de transmisión e da apropiación da cultura escrita, nos estudos de historia cultural e sociocultural, pero, igualmente, eu, precisamente, por vir doutra banda, non sei se, a semana pasada, comentaba nun congreso sobre a retagarda, sobre a guerra civil, que eu tampouco non son un guerra civilólogo, senón que son un nacionólogo, se se quere. É decir, veño doutro campo de estudo, interésame, sobre todo, perseguir o que algún pensador definiu, alguna vez, como unha fantasma, un mundo das representacións colectivas, das identidades territoriais, que son unha forma de representación e identidade colectiva, e vencellar iso unha cuestión como é o estudo da cultura de guerra, ou a historia cultural da violencia e a historia da experiencia. En a historia da experiencia, obviamente, os documentos persoais e fontes, como os epistolarios, como as autobiografías, como os diarios, xogan un papel fundamental. Por tanto, xo advirto de entrada, eu non vou preocupar, ou non vou abordar varias das cuestións que sinalaba o profesor Castillo, senón que vou tentar facer algúnas preguntas a eses documentos persoais, preguntas que están moi directamente vencelladas cos meus objetivos de investigación. Pódense atopar unha intersección, obviamente, moi obvia, entre o estudo da cultura escrita e o estudo das identidades colectivas, sobre todo nun aspecto, un dilema clásico de historia cultural, e que sabemos moito dos emisores dunha determinada mensaxe, pero relativamente pouca de como esa mensaxe foi recibida, e de como as persoas as que se orientaban a determinada proposta de identidade eran quen de reelaborar por si mesmas e apropiarse desas propostas facendo as súas, ou estudar as identidades nacionais, as identidades territoriais, ou captar esa perspectiva dende abaixo, é sempre ou constitúe sempre un aspecto extremadamente difícil. Difícil pola parquidade das fontes, é dicir, a diferenza dos sociólogos que se estudan ou que se adican ao estudo das identidades nacionais, nos non podemos preguntarlle os labregos, os campesiños ou os soldados do século XIX, a non ser que alguén invente historia espiritista. Non podemos, moitas veces, acceder ao que pensaba unha ampla maioría da poboación. E dentro desa parquidade de fontes indirectas, por exemplo, o estudo das procesións, o estudo das ceremoniais, o estudo das manifestacións públicas e colectivas, están obviamente as fontes escritas. Esas fontes escritas contemporáneas, cartas, diarios, epistolarios, obviamente non son perfectas. Estamos condicionados porque esas fontes reflecten a súa visión dunha parte dos sectores sociales subalternos, que son aqueles que se poden expresar por escrito, mellor ou pior. O cal depende pola súa vez, como xa se explicou, da evolución das taxas de alfabetización, da difusión dos modelos de escrita, etc. Están condicionadas a cantidad de información que nelas se pode conter, están condicionadas pola natureza dos receptores, do propio proceso de intermediación das fórmulas de escrita, e un longo, etc. Todo depende, portanto, de que, y es preguntemos a eses documentos persoais. Así é todo, os progresos de alfabetización popular e o feito de, sobre todo, o longo século XX, ou o curto século XX, depende como se lea, ter sido o século das guerras e das migracións masivas, tamén contribuíu a que a frecuencia e calidad de esas fontes se xa moito maior, ainda que, no caso español, pues, como tamén se explicou, é moi inferior a doutros países do noso entorno. Se un compara a cantidad de epistolarios xa existentes ou os estudos que se teñen feito sobre epistolarios da Primeira Guerra Mundial, sen ir máis longe, ou incluso da Segunda Guerra Mundial, pues, un dase de conta de que en España fica ainda moitísimo por facer. Nomeadamente, ademais, en relación coa historia sociocultural da guerra, hai que dicir que en historiografía española conceptos debatibles en sí mesmos, pero isto é outra cuestión, como, por exemplo, o de cultura de guerra, que é analíticamente bastante útil, tiberon unha introducción serodia incompleta, e, poderíamos dicir, incompleta, ou imperfecta. Podese dicir tamén que o interese por unha anovación da historia militar e a súa conversión nunha historia da guerra, nunha historia da violencia masiva, ou se se quere, das sociedades en guerra e dos soldados e dos combatentes en ondas operacións militares, é ainda moi limitada e incompleta. E que nos propios arquivos militares españois, por exemplo, a abundanza de fontes persoais, diarios, cartas, etc., é extremadamente parca. Non sei se, Verónica tivo máis sorte camín, pero eu a primeira vez que fun o arquivo general militar de Ávila, e preguntei por este tipo de fontes, me miraron con cara de hai, que cosas piden hoxe en día. E pensaba, sí, alguna he visto, pero, só hablan de que si la mujer, la novia, se non tene ningún interés. Pues eso que ten interés. Mesmo os fondos documentais que teñen sido recompilados de maneira milimétrica e con un ansello, digamos, case de formiga por parte de as irmandades descombatentes, somente se teñen preocupado, na grande mayoría dos casos, por fontes de grandes acontecimentos, por fotos, por grabacións, por condecoracións, por todo aquilo que reflectise, por exemplo, no caso das irmandades da División Azul, a historia das operacións, e moi pouco por documentos persoais, ainda menos por cartas. En todo caso, que pregunta podemos facer, considerando que, e por iso eu elixín este periodo cronolóxico en 1936-1945, podemos considerar que en España existe unha cultura de guerra que nace coas guerras coloniais, pero que en todo caso se aprofunda e coñece unha ruptura significativa en 1936 e que se delonga polo menos até 1945, porque hai unha participación española tamén na Segunda Guerra Mundial. Ben, un dos aspectos que normalmente se perseguen por parte de historia social e cultural nas cartas e documentos persoais e a reconstrucción de experiencia dos combatentes. Pero ademais da reconstrucción de experiencia dos combatentes, moita veces se ten visto neste tipo de fontes unha sorte panacea para responder a cuestión de se, sobre todo na Primera Guerra Mundial ou tamén na Segunda Guerra Mundial, os soldados loitan e matan e interiorizan o uso da violencia como resultado da coerción ou porque existe unha motivación que podemos chamar ideolóxica, porque a propaganda de guerra tiña un efecto, porque estaban ou crían estar defendendo a súa patria ou simplemente por fatalismo, porque tiñan medo dos seus mandos, porque sabían que non había marcha atrás. O que os agardaba era o pelotón de execución. Sobre isto, hai moitos libros, hai moitos traballos, o profesor Martin Laios tamén ten estudado estes aspectos, por exemplo, últimamente, o libro do autor británico Michael Watson traze unha panorámica comparativa moi fascinante entre os combatentes británicos alemán para moxarnos que prácticamente as motivacións eran iguais, con moi poucas diferenzas. Pero, tamén, a partir destas cartas se pode apreciar a natureza do voluntariado, do propio acto de presentarse voluntario, se pode apreciar cales son as actitudes fronte a inimigo, como muda esa propia imaxe do inimigo, como se interioriza, digamos, esa comunión coa retagarda, como se den ingles o home front, a fronte da casa, e se proyecta como se añora o que se deixa atrás e como se añora, etc. No caso español, sen embargo, incluso estudos que pretenden centrarse na esfera de experiencia de guerra, por exemplo, estou pensando no libro de Michael Seidman Arras de Suelo, falan moito ou utilizan de maneira exhaustiva a documentación dos comisarios políticos de todas as instancias que vixiaban os soldados, pero apenas fontes heradas por os propios soldados, co cal fracasa, do meu ponto de vista, fracasa no seu objetivo principal, precisamente, da mozar cal é a experiencia dos soldados, xa non falemos de fonte oral, etc. Así é todo, que é como fonte principal ou como fonte auxiliar con diferentes perspectivas que agora me vou poñen a analisar, o certo é que nos últimos anos, recompilacións e relatos como os de Javier Cervera, a propía Verónica Sierra e aquí presente, etc., teñense ido dando pasos na recuperación desas fontes e máis na súa análise. Xa, só a recuperación das fontes é un traballo ímprobo. Non temos fondos de censura de guerra tamén ordenados como existen, por exemplo, en algúns arquivos alemáns, un ten que ir picando de equi a lá, fondos capturados, por exemplo, por o exercito franquista de censura de guerra da fronte norte, ás veces aparecen o que coñece o arquivo da Guerra Civil de Salamanca, pois sabe que calquera caixa pode aparecer, calquera cousa, é un traballo realmente de formiga, un amigo que che di que o seu abote ten unhas cartas na casa, etcétera, etcétera. Realmente, é un traballo que avanza lentamente, eu teño sana envexa dos colegas franceses, británicos ou alemáns que teñen a disposición fondos moi temas sistemáticos, incluso con unha certa tradición. Epistolarios ou coleccións dispersas de cartas inéditas ou publicadas, en todo caso, de xeito ciscado, eu, para a miña propia investigación sobre o peso do nacionalismo e da propaganda nacionalista no que eu chamo os tres bandos da Guerra Civil é dicir, bando republicano, bando insurxente e o que podemos chamar os bandos nacionalistas periféricos que teñen unha especificidade ainda que combatese pola República, cando fixe en esta investigación digo, intentei construir a partires deles, polo menos de xeito provisorio, unha sorte de perspectiva dende abaixo, de todo o que era unha inxente masa de propaganda dirigida caros combatentes, un discurso de guerra producido de maneira consistente a través da propaganda escrita, a través da propaganda radiada, a través de referentes icónicos e visuais, a través dun medio fundamental que era a prensa de trincheira. Pero, ata que punto, iso foi a miña pregunta, referentes comunitarios e territoriais como a nación ou as identidades locais e regionais pesaban nas motivacións dos combatentes de AP, da Guerra Civil Española. É dicir, a miña pregunta se se quere como nacionólogo. Obviamente, o elenco de fontes Catopei non é extraordinariamente numeroso, sempre tenemos un problema e sempre será o típico reproche que nos van a facer os historiadores sociais duros, é dicir, ata que ponto iso é representativo. É imposible que esas fontes sean representativas. Se hai centos de milleiros de combatentes, non imos ter centos de milleiros de cartas. Bueno, o Gaia, algúnha vez as teñamos, pero facer unha análise estatística é prácticamente imposible. Si podemos, de todas as maneiras, ilustrar, coller mostras. Hai que dicir que non só se trataba de cartas, tamén se trataba de algúns diarios, poucos, tratabase tamén de cartas publicadas moitas veces en periódicos de trincheira ou periódicos locais, poemas manuscritos ou poemas que logo eran publicados máis ou menos retocados podes ser propios periódicos de trincheira que naturalmente teñen un problema. Un periódico de trincheira non ia publicar cartas derrotistas, cartas que fosen, digamos, en contra da mensaxe que se quería vender, da propaganda oficial do propio bando. Naturalmente, a grande malloría desas cartas de combatentes da Guerra Civil centranse en asuntos privados. E, igualmente, moitas delas procuraban estará ben constensores. Aplicaban, portanto, autocensura. Isto, xa sabemos. Pero, con ser isto certo, tamén é verdade que moitas veces, a través do uso de recursos metatextuais ou do uso de determinadas fórmulas, a través da alusión ás motivacións, a través da alusión a quen era o nos que combatía fronte a quen se combatía, quen era o inimigo e como se caracterizaba, no contexto da narración, se pode chegar a algúnas conclusións. Todo isto da pistas. No caso dos combatentes republicanos, polo menos foi a miña conclusión, vese que os motivos da propaganda que presentaba, por exemplo, a guerra civil, entre outras cousas, como unha guerra nacional contra un invasor estrangeiro, e dicir, un invasor estrangeiro composto fundamentalmente por marroquíes, mercenarios marroquinos, alemáns, italianos e portugueses, axudados por unha minoría traidora a súa patria por ser oligarca e por ser a xerarquía católica, esta mensaxe callaran suficientemente, non tanto como a onipresenza dese discurso na propaganda podían facer pensar, pero sí, pero sí, de maneira abonda, como para que nun número significativo desas cartas instasen toda unha serie de alusións, por exemplo, a república identificada coa idea da patria, coa idea de España, a idea de que os combatentes da república non só eran os auténticos combatentes por valores universais, a liberdade, a democracia, a clase obreira, senón que tamén eran os auténticos españóis, os herdeiros de Viriato, de Empecinado ou de Agustina de Aragón, que loitaban contra invasores ou combatentes que ao colaboraren con foráneos serían traidores a patria. Pero tamén nesas cartas se apreciaban matices. A apreciaban matices, por exemplo, na importante presenza do terruño da tierrina, da terra, da tierruca, dependendo de que región fosen os combatentes, da la terra, serán catalans, como vehículo de identificación coa patria. As ambiguidades non uso patria, dos termos patria-república, para moitos a patria era o mesmo que a república, para outros non. Eu sostenho que a partir dos anos 1937, no bando republicano é unha crecente nacionalización dos símbolos republicanos, pero isto non sempre chegaba aos combatentes. En todo caso, que a patria, para moitos parte destes combatentes, era unha metáfora local, como diría Elon Confino. Naturalmente, había diferenzas entre os anarquistas, entre os socialistas e os comunistas, e que é moito máis difícil afinar. Pode ser ver que, por exemplo, a hora de utilizar saúdos e fórmulas, o que todos sabemos, patria e república, salud, compañera, etcétera, etcétera, a abundanza de lemas patrióticos, lemas que se referían a España, a la patria, a la nación, eran moito menos abundosas, no caso, dos anarquistas, que no caso, sobre todo, os comunistas. E no caso, se atendemos ás cartas, ou moita veces, ás pequenas misivas ou peticións publicadas polos periódicos de trincheiras de diferentes unidades combatentes, e que se apreza que os comunistas acordes, quizáis, con as consignas emanadas por su propio partido, tiñen unha tendencia moito mayor a interpretar a guerra como unha guerra nacional revolucionaria. E incluso, moi de cando en vez, vese que a experiencia, a propia experiencia da fronte, tamén enfortecía esa percepción da guerra como unha guerra contra un outro estranxeiro. O cal, no caso republicano, era fácil. As posibilidades de atopar marroquinos en vanguarda, es decir, combatentes republicanos, bueno, en que se xa políticamente poco correcto, o que todo mundo chamaba moros e combatentes italianos era moito mayor que no caso inverso. No que fai os combatentes nacionalistas vascos, cataláns e algúns galegos que houbo que loitaron pola república a non confundir con combatentes vascos ou cataláns pola república, oi, estamos falando no caso vasco dos gudaris, famosos gudaris que formaban o Eusco o Udarostea e que eran ben do PNV, ben nunha minoría de acción nacionalista vasca ou de outras pequenas organizacións nacionalistas, no caso catalán pois soldados claramente simpatizantes coa esquerra republicana de Cataluña en aquel momento ou con estat catalán, sí que podemos apreciar unha clarísima diferenza. Se hai algo que aparece de maneira omnipresente nas cartas dos gudaris e que hai un son motivo de identificación exclusivo que é a liberdade de Euskadi e que se ten en fronte unha amalgama de moros italianos alemán etcétera pero ademais son españoles. Se está facendo unha guerra contra España. En este senso hai unha continuidade certa co estado de guerra alarvada en que consideraba o nacionalismo vasco dende Sabino Arana o seu país fronte a España pero ademais unha sorte de conversión real. Se está loitando contra ou se está a loitar contra un fascismo invasor pero ademais contra un fascismo invasor que é unha nova expresión do centralismo español. E isto apreciase tamén non só pola clara autopercepción de ser nos auténticos vascos senón ademais pola falla de identificación con combatentes republicanos con camaradas diríamos doutras procedencias dentro de España. É dicir cando os gudaris vascos por exemplo loitaban en Asturias a brigada que loitaban en Asturias ou cando convivían con batallos atanderinos asturianos en varias cartas de gudaris aprecia claramente unha sorte de desprezo. A idea de que se perdemos e por eses que son uns cobardes porque nos somos auténticos combatentes e auténticos valentes e isto continua despois durante o periodo de cautividade despois da rendición do pasto de Santonia etc. Non esto sempre así no caso de por exemplo combatentes catalanistas que hai máis abundanza en da que relativa pero bueno despois se pode entrar un pouco máis en detalle se se queren no coloquio onde se pode apreciar que para a malloría dos combatentes catalanistas a identidade política republicana é tanto máis forte que a identidade nacionalista e onde se pode apreciar que hai unha sorte de amor cívico pola república que está por riba ou tan importante ou máis que o amor a la terra como se día o amor a Cataluña e que en todo caso se está loitando por unha república que debe ser federal ou confederal no futuro pero que o mesmo tempo nace dunha sorte de parto de sangue é dicir a idea de que despois de compartir trincheiras con combatentes republicanos de outras procedencias de algún xeito esa nova república en da que vaya ser federal ou confederal sairá máis unida sairá ben sellada por novos selos de solidariedade nos soldados franquistas pues está claro é dicir se hai dous leitmotiv predominantes son Deus e España ben Deus e España pero entón eu planteo esa pregunta é unha pregunta en esto moito non nos ponemos ainda de acordo polo menos os guerracivilólogos para algúns Deus e España das motivacións dos soldados do exército franquista están tan interrelacionados que prácticamente son a súa cousa é dicir España é a nación favorita de Deus é español porque é católico punto ora ben podemos tentar fiar un pouco máis fino eu aí vencimo un pouco máis por exemplo as teorías de Cira Vox e dos autores que consideran que o nacionalcatolicismo non é un todo homoxenio xa en 1936 senón que hai un proceso de sextación hai un proceso de convivencia a conflitiva entre unha cultura política que quere ser máis fascista e por tanto outorgar un papel absoluto a nación identificada co Estado e máis subordinado a religión é dicir ese español non sei español porque sei católico senón que sei católico porque sei español como dicía Lain Entralgo é a catolicidade un elemento fundamental da tradición española pero non o único e polo outro lado os combatentes non son requetes senón procedentes dos medios de socialización católicos pros cales está combatendo por Deus nunha guerra santa contra un invasor que ademais sobre todo é impío unha guerra entre o ben e o mal nun caso se combate contra un estranxeiro rusos e arrusados moitas veces non se suliña suficientemente que se hai unha definición do outro para os combatentes franquistas durante a guerra civil e los rusos los arrusados chegando as veces os absurdos ese é a prensa de trincheira nos anos 37-38 constantemente el ruso Álvarez del Vallo dice o el ruso Largo Caballero dice e se hai unha caricatura é presentar a combatentes republicanos de dúas maneiras falando unha sorte de dialecto pseudo-extremeño aragonés non se sabe moi ben que en todo caso denota ignorancia ou falando unha sorte de xerga unha sorte de barallete que quere ser ruso ou ben no caso dos reguetés sobre todo e do caso dos socializados na identidade católica se está combatendo contra o anticristo nas cartas de capelances seminaristas é algo que moitas veces non temos moi en conta que moitos curas de posguerra foron seminaristas combatentes con fusil na guerra civil nas cartas de seminaristas isto se ve a maneira clara son unha sorte de novos cruzados son unha sorte de novos cruzados que ademais se están luitando contra un estranxeiro que a expresión do anticristo e ves que os falanzistas teñen cada vez máis dificultade para antepoñer a patria a Deus e máis cando as banderas de falange teñen que facer propaganda para recrutar soldados en medios rurais isto ten se visto por exemplo por o caso de la Rioja hai que falar de Deus vais a defender primeiro a Deus pero en varios destes testemunhos epistolares escritos incluso nas observacións contemporáneas feitas por alguns oficiais chegamos unha sorte de concepción da patria como metáfora do local que ve ser un espello invertido da que animaba moitos soldados republicanos para moitos combatentes franquistas a patria era a súa vila a orde digamos dos traballos e dos días que imperaba dente sempre identificado coa tradición coa religión católica coas procesos co ritmo da vida local o cal era compatible despois cun certo cultivo privado da diversidade por exemplo houbo certa propaganda e unha relativa toleranza que o uso informal e tamén relativas a soldades militares de idiomas diferentes do castelán e incluso en moitos de ocasión hai testemunhos da fronte de Valencia que indican que un indicador cando se estaba perdido en medio da terra de ninguén para aqueles que se querían pasar o bando franquista era escoitar esos soldados falaban galego ou non esos soldados falaban galego decían que bien estamos en España se non falaban galego pues entón malo territorio da república esto non é España naturalmente hai matices tamén hai matices os requetes navarros outorgan as súas cartas grande importancia o fuerismo hai un odio viscerá aos nacionalistas vascos pero un grande orgullo regional apreciable en soldados galegos e aragoneses é unha concepción de que están loitando unha guerra de religión e patriótica semade o cal coincidía por exemplo cas composicións caricaturas e poemas por poñer un caso enviados por compatentes algúns periódicos de trincheira moi populares no bando franquista como era o semanario La Ametralladora onde debuixaba o famoso tono que despois estivo en la codorniz hai que dicir que en moitas destas cartas se hai unha etiqueta predominante para definir outro é a de ruso incluso os nacionalistas perdón os reguetés navarros referían a esos gudaris que estaban do outro lado como esos rusos mandados por Aguirre pero se lo creían é dicir se había contactos é dicir polas noites se insultaban ás veces se intercambiaban tabaco etcétera claro a cuestión é pero realmente crían que estaban loitando por un estranxeiro por un momento en moitos casos non pero en algúnas cartas en algún testemunho contemporáneo se ve claramente que ás veces sí por exemplo cando en Mallorca en agosto 36 os combatentes movilizados moitos campesiños católicos movilizados para contrarrestar as forzas expedicionarias que vindo de Cataluña queren conquistar Mallorca para a República son feitos prisioneiros por esas forzas expedicionarias comandadas por Alberto Vallo resulta que boa parte dos prisioneiros franquistas ficaron absolutamente pampos extrañados o escoitaren que os que eles crían que eran rusos falaban en catalán é decir como é que os rusos falan catalán testemunho correspondentes de guerra neste senso deamos un salto se teño dez minutos ou cinco minutos e vayamos á segunda parte desta experiencia de guerra que é a división azul é poco conhecido que a división española e voluntarios ou división azul pola que pasaron alrededor de 44.000 españóis entre voluntarios máis ou menos sinceros e voluntarios máis ou menos inducidos é unha das unidades combatentes na segunda guerra mundial que maior cantidade de diarios e memorias ten producido en relación coa súa contía algúnas unidades do exército británico sanzax neozelandeses australianos andan por aí pero sobre poucas unidades se ten escrito tanto como sobre a división azul por parte dos seus propios protagonistas e seguen aparecendo e seguen aparecendo testemunhos e diarios incluso seguen a publicar un boletín mensual chamado Blau División que eu recibo religiosamente todos os meses para a grande extrañeza do meu carteiro sí, porque traen un xugo das frechas en fin son cousas que o meu carteiro lle pegan moito non? aí se seguen a publicar algúns destes documentos por que ten xerado esta enorme cantidade de documentos persoais? bueno, hai un motivo fundamental que cando os voluntarios volven pois volven a un país que se haga ser un país fascistizado como mínimo non é o caso dos voluntarios noruegueses suecos flamengos etc das Bafen SS outros colectivos estrangeiros que loitaron na fronte do leste aliados dos alemán italianos romaneses húngaros finlandeses bueno, o caso finlandese un pouco aparte e que volveron a países onde realmente iso era considerado apología do nazismo e portanto muitas veces un delicto non era o caso dos españóis moitos libros de memoria que se editaron na posguerra todo o día de hoxe realmente son diarios son diarios retocados antes ou despois comenzando probablemente polo máis famoso deles que obviamente pola de maior calidade que son os chamados o diario de campaña do intelectual Dionisio Ridruejo chamado precisamente en los cuadernos de Rusia pero publicado postumamente hai ademais unha abundancia bastante grande de diarios inéditos e de testemunhos epistolares isto ten que ver na miña opinión porque sobre todo na primeira expedición da división azul composta de 18.000 soldados e que na súa maioría voluntarios e que partiu no verán de 1941 había unha clara sobreabundancia de estudantes universitarios moitos por exemplo militantes do sindicato español universitario seu cu nivel social medio-medio alto por tanto ben alfabetizados pero tamén nos posteriores remprazos isto moitas veces causaba problemas porque os oficiais sobre todo os suboficiais eran postos polo exército eran moitas veces oficiais chusqueros digamos como aquel sacento arancibia da serie dai 15 anos pero incluso moito deses suboficiais produciron diarios eran suboficiais feitos pola guerra é dicir voluntarios de feitos de 19 anos de orixer rural normalmente católica de campesiños medianopropietarios que no exército español no exército franquista perdón durante a guerra civil pues chegaron a suboficiais e que despois da guerra seguiron sendo suboficiais en outras razões porque no exército polo menos había cama e comida é dicir no contexto da que España 240 non era dos piores sitios onde estar e hai unha fonte preciosa que son os diarios oficiais médicos eu puiden conseguir unha o diario do capitán médico Manuel de Cárdenas realmente unha fonte preciosa por dous motivos primero polo ben escrito que está pero tamén pero tamén pola sensibilidade de que facía gala e o conhecimento que facía gala o de escribir o sufrimento a poboación civil é dicir moitos divisionarios como contaría agora chegaban a Rusia e vivían a poboación civil pasa fame punto pero que o diga un médico e di pasan fame porque es falta vitamina X porque se nota que non comen isto porque se nota ademais isto e isto e outro claro hai un salto cualitativo na observación hai continuidades e discontinuidades coa guerra civil agora os rusos son de verdade e iso en primeiro lugar o cal polo menos aqueles cos que se convivían a retagarda son azules estivou concentrada na fronte norte que era unha zona máis tranquilas primero na fronte do Bolchov despois no flanco sur da fronte de Leningrado non todos eran rusos porque había finougrios en fin a máis complicado o asunto e moita vez os combatentes en frente tampouco sempre se dicía o da horda asiático bolchevique que estes eran asiáticos de verdade porque moitos eran uzbecos kirguices etc por tanto moita vez os estereotipos se vían reforzados tomaban prisioneiros e eses prisioneiros eran da Asia Central Soviética entón estaba claro mira son asiáticos la horda asiática que nos quiere invadir de isto hai varios testemunhos vese claramente que a idea de ese propagandístico europeísmo nazi a idea da cruzada antibolchevique estaba moi presente unha cruzada antibolchevique que ademais se consideraba agora unha misión divina eso sí tinchida de catolicismo reflíctese o desgusto pasar por Francia en troques a fascinación por Alemania admiración crecente polo Terceiro Reich sobre todo polos falanzistas que vían na Alemania nazi unha sorte de auténtica expresión do que les querían para España un nacionalsocialismo laico e consideraban eles auténticamente socialista unha movilización da población civil en prol de esforzo de guerra pero tamén se se raña e se le entre líneas se aprecia que unha das cousas que moi se apreciaban rapaces de 20 22 anos era que Alemania era un país laico tamén en todo que se refería a relacións entre xéneros e dicir cando alusiós tipo Alemania era un jardín unánimemente rubio de xicas llenas de lozana paganía se estaba identificando que aquilo non eran as xicas con pololo de la sección femenina e dicir e disto incluso por exemplo no diario do capitán médico Cárdenas en algún mais había unha reacción contraria polo seu forte catolicismo extrañaba o que eles consideraban libertinase da sociedade alemana en guerra hai por suposto unha profusión de estereótipos sobre os que non me vou estender os alemán son estirados aburridos etc etc pero ao mesmo tempo hai unha collida favorable da poboación civil e ademais se aprecia a orde e o benestar e dicir vese na Alemania nazi unha reta garda que sofre poucas privacións como sabemos que así era e cando comezan eso sí sobre todo tiven a sorte de localizar un feixe de cartas dos combatentes españoles clandestinos da Wehrmacht de das Waffen SS que seguiron alrededor de 400 500 que seguiron combatendo por Alemania mesmo despois da retirada de Visión Azul ata a caída de Berlín podes ver incluso nas cartas destes que se denominaron así mesmos irreductibles a idea de que se estaba vivindo precisamente nese afundimento nonde ese apocalipse que se supuña que era a fin do Terceiro Reich pensaban que estaban vivindo o que podía ter acontecido en España de los rojos dicián eles ter gañado a guerra e por tanto vivían unha continuidade da guerra civil é dicir a idea de que agora máis que nunca había que loitar por Alemania porque estaban sufrindo o que España sufría en xullo de 1936 por suposto había outros motivos nihilismo e aventurerismo e por suposto non eran nazis se hai algo que aparece nas cartas era que se seguía a combater polo mesmo que se compartía antes é dicir iso que agora ademais se puña como coletilla viva Hitler que pasaba con os judeus que pasaba con antisemitismo moi poucas referencias nas cartas moi poucas referencias nos diarios algúns sobre todo nos de Dioniso Ridruejo e algúns máis cantos hai son referencias breves en todo caso pouco críticas parece aceptarse como algo moi normal que os judeus leve unha estrela amarela na retagarda que os judeus teñan proibido subir as beiras rúas ou que os judeus por exemplo en Riga ou en Vilnius onde había hospitais españoles de retagarda os judeus formen grupos de traballo moita veces supervisados as veces por convalescentes españoles e isto oio contrasta porque a publicística posdivisionaria aos libros de memórias despois do ano 50 tenderon a crear unha sorte de fronteira de distancia é dicir a idea de que a os españoles non éramos antisemitas b nos parecía moi malo o que facían os alemán c nos combatíamos cos alemán pero non somos responsables desas barbaridades era moita veces unha posición esquizofrénica porque se rañaban algúns destes diarios e se utilizaba a expresión xudeu de maneira pejorativa ou por exemplo seguías aludindo a idea de que eran xudeus os principais dirigentes soviéticos que eran xudeus os que provocaran a guerra e ademais si que existía un antisemitismo tradicional reaccións fronte a poboación civil ben autores como Klaus Latzel e outros moitos para o caso alemán pois teñen demostrado que ainda que non a medida en que o era a propaganda nace oficial os soldados de recruta da Wehrmacht compartían claramente un sentimento de superioridade cultural e racial fronte os civis eslavos podese dicir o mesmo dos divisionarios ben non compartían o antisemitismo eliminatorio dos nazis non compartían unha cosmovisión biolóxico-xenética dicir non dividían o mundo en razas de acordo con criterios biolóxicos pero si compartían do meu ponto de vista un racismo cultural moitas veces expresado en expresión ou perdón pola manifesto en expresión como los rusos son sucios rusia sucia e atrasada pero non só se trataba de los rusos son sucios son pobres porque teñen o comunismo non veñan dicir os rusos son merecentes o comunismo porque son un alma servil e porque son un alma allea a civilización isto está presente en moitas destas fontes mesmo xente como o capitán médico que antes mencionei José Manuel de Cárdenas quen chega a reconhecer nun momento dado que xa non interesa a guerra que o único que interesa é saber máis de Rusia chega a dicir que los rusos son pedigüeños de sí pero mesmo a fascinación por un pobo no que se ve unha especie de reflexo invertido dos estereótipos reinantes en Europa sobre España a idea de que un pobo misterioso a idea de que Rusia é un pobo incomprensible a lleo a civilización europea capaz de todos os oximorons posibles paixonal e racional ao mesmo tempo etc etc esto tenga a súa gracia porque non hai moitos testemunhos pero agora estou recollendo testemunhos de civirrusos hai un testemunho precioso escrito por unha civil colaboracionista rusa que traballou pros alemán Ana Osipova e a visión que os rusos teñan dos españoles era exactamente a mesma é dicir a descripción da chegada dos españoles a Pavlovsk o sur de Leningrado sustituindo os alemán serán llegando unos tipos que parecen gitanos vestidos con uniforme de la Wehrmacht bueno ponen ruso pero é dicir e son como monos segunda observación ben as cartas algún destes documentos tamén cuestionan a ríxida separación que moitas veces se fai en alguna bibliografía entre voluntarios e menos voluntarios entre voluntarios esforzados o cabo Fernández por exemplo un señor dourense de familia republicana que non tiene ninguna razón para identificarse corrésime vai nas súas cartas fala das borracheiras que se pillan do ben que se está non quere preocupar a familia do ben que o pasa cos seus amigos de que come men pero en algún momento empece a incorporar lemas de los vamos a machacar se van a enterar los soviets etc hai unha especie de comunión con todo o que está vivindo unha mostra na miña impresión na miña opinión de que a convivencia da camaradería tamén creaban identidades de guerra que acababan por se converter en identidades políticas hai unha imaxe pouco deshumanizada do inimigo isto é certo en contraste cos alemán é dicir dos rusos moita veces aludías elles como ruskis hai isto é algo que a mi non me dice surprender moita máis virulencia nas imaxes do combatente republicano durante a guerra civil que do combatente soviético durante a segunda guerra mundial pero hai os mesmos silenzos que no caso dos alemán é dicir que pasa cos comisarios de guerra cos comisarios políticos os que se desafusilaba de contado ninguén o menciona afusilamentos de prisioneiros é un tabú por exemplo represalias contra a poboación civil que algún asoubo un tabú maior tabú é dicir os informes alemán farán claramente de que a ver para dicirlo en dúas palabras os soldados españóis mataron moitísimo menos poboación civil pero roubaron moito máis e sobre todo roubaron furtaron e o facían de xeito desorganizado que era o que incomodaba as jerarquías alemanas é dicir non había un plano de explotación sistemático non digo porque os informes alemán parece un mundo revés é dicir que os alemán estaban protegendo os civils rusos con os españóis entón isto hai que filtrarlo por todas con todos os presuizos que os propios alemán tiñan contra os españóis e contra todo que non fose combatente da Wehrmacht porque un leo que escribían sobre os holandeses e os flamencos era exactamente igual por moi xermánicos que fosen pero o que escribían sobre os romaneses xa era el acabose e iso non atopa apenas traslación no que nos diarios e cartas todo iso se camufla baixa forma de troques ou apropiacións estas sí que non son apropiacións simbólicas senón apropiacións e por suposto a cotianeidade nas trincheiras da fronte do leste e unha sorte de experiencia multicultural e dicir para moitos soldados españóis que nunca saíran prácticamente de contexto moi reducidos ter oportunidade de ver Alemanha de ver Rusia de combater xunto a voluntarios flamengos holandeses etcétera era en sí unha experiencia definitoria ben con esto a cabo cunha pequena reflexión son este tipo de documentos unha fonta autosuficiente obviamente non plantexan problemas irresolúveis de representatividade había procesos en marcha na fronte do leste na propia guerra civil cuxa natureza e dinámicas pasaban inadvertidas os combatentes e dicir a categoría de experiencia non sempre nos chega para explicarlo todo pero nos dan outra historia da guerra como dio o historiador alemán Wolfgang Wette a historia do pequeno orme en uniforme cuxas vivencias e experiencias foron definitivas para transmitir o que era a guerra á súas familias e ao corpo social portanto para forxar esas culturas de guerra moitas gracias A continuación vou dar a palavra en un segundo a Verónica Sierra Blas para moitos de los aquí presentes pois é evidente que para mi é un orgullo presentarla son ya moitos anos de trabajo en comun a través de diferentes publicaciones que están ahí e onde se ha ido sacando á luz buena parte de los estudios en torno á escritura popular Verónica Sierra presentou su tesis hace unos meses en el mes de mayo por lo tanto tamén este ano é un pouco especial para ella é profesora ayudante actualmente na Universidade de Alcalá é director e coordenadora científica de la red del SIECE e de la revista Cultura Escrita e Sociedad en a que tamén se ha responsabilizado de dos monográficos moi vinculados con o asunto de la guerra alfabetización e cultura escrita en la guerra civil española e información e propaganda decía en mi exposición que hasta hace non mucho tempo a historia contemporánea había permanecido ajena á historia de la cultura escrita decía tamén que só iso se había empezado a cubrir gracias a las novas generaciones de historiadores ou historiadoras de la cultura escrita e tal vez sea ella uno dos principales exponentes de estas novas generaciones é autora a pesar de su juventude unha gran serie de trabajos e vou a citar solamente dos libros que definen buena parte de su trayectoria aprender a escribir cartas los manuales epistolares en la España contemporánea del 27 al 45 si non cito mal e uno que está a punto de salir saldrá en unos meses que é parte de su tesis doctoral letras huérfanas las cartas perdidas de los niños de Rusia e que publicará la editorial Taurus muchas gracias Antonio se nota que trabajamos juntos por esta generosa presentación que me acaba de hacer buenas tardes a todos para mi de verdad é un placer estar otra vez en Santiago e formar parte desta mesa sobre escritura popular historia e memoria que inaugura estas jornadas que se enmarcan en nuestra cuarta reunión anual de la red de archivos e investigadores de la escritura popular una red que coordino como ha dicho Antonio antes en la presentación junto a otros compañeros Laura está aquí presente también Jaime no ha podido venir desde el año 2004 y que la verdad é que cada vez que nos reunimos y más un día como hoy en un marco incomparable como este con una organización tan exquisita como la que han llevado a cabo los miembros del arquivo y el resto de personas que han colaborado en la organización de este evento pues me hace un poco pensar en cómo han cambiado las cosas desde aquel noviembre que nos reunimos en el Círculo de Bellas Artes en Madrid que apenas éramos una decena de personas que no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer pero que lo que teníamos muy claro era que queríamos unir compartir experiencias e ideas en torno a la conservación y al estudio de la escritura popular de los testimonios escritos de la gente corriente actualmente si mis cálculos no van mal la red la conformamos once archivos y alrededor de una treintena de investigadores un grupo de personas que seguimos creyendo en este proyecto que le seguimos dedicando pues nuestro esfuerzo y nuestro tiempo y que creo y muchos de los que estáis aquí estaréis de acuerdo conmigo que si lo hacemos es también porque creemos seguimos creyendo en que la historia se debe escribir y se puede escribir con muchos más nombres y con muchas más plumas de las acostumbradas y que todos estos documentos estas escrituras populares que nos van a acompañar en estos días aquí juntos realmente construyen nuestra historia son nuestra historia y que sin ellos sería bastante difícil saber a ciencia cierta de donde venimos a donde nos dirigimos o quienes somos porque es en ellos donde verdaderamente reposa la experiencia de vida y la memoria de todos y de cada uno de nosotros he elegido para mi intervención en esta mesa el tema de las escrituras infantiles y lo he hecho un poco desde el convencimiento de que cada vez es una tarea más urgente que tenemos la de rescatar la memoria infantil una tarea que además si no recuerdo mal no hemos acometido en ninguna de nuestras reuniones por eso me ha parecido importante incidir en ese tema en cómo la escritura de los niños la historia contada a través de los escritos de los niños forma parte también de estas escrituras populares y nos ayuda a construir esa memoria de todos y para todos en nuestra sociedad democrática en este sentido mi intervención que es un poco diferente quizás al del resto de miembros de la mesa que han hablado de temas más concretos y voy a hacer una cosa un poco más abstracta pues no pretende ser otra cosa que una reflexión en voz alta quiero compartir con vosotros algunas ideas algunas inquietudes para después poder debatirlo si lo consideráis interesante y oportuno o también para despertar un poco el interés y la curiosidad por este tipo de escritos que bueno ojalá sea así sobre todo para quienes vais ahora a empezar trabajos o empezar cosas y no sabéis muy bien por dónde ir pues es un filón que desde luego está por abrir y que nos tiene que deparar todavía muchas sorpresas son muchas las voces que han afirmado que entre los olvidados de la historia se encuentran indiscutiblemente los niños y la razón por la que los niños se encuentran sumidos en el olvido es fundamentalmente porque muy pocos hablan es decir muy pocos cuentan lo que viven y menos todavía escriben son muy pocos también los que son capaces saben o pueden escribir esas esas vivencias es sólo en la madurez cuando esos niños y adultos empiezan a dejarse oír consienten dar a conocer su historia desde la atalaya que constituye ya una vida en plenitud la dificultad de encontrar testimonios escritos salidos de manos infantiles ha llevado a muchos investigadores a buscar este tipo de información en unos documentos más indirectos en otras fuentes más secundarias como pueden ser los documentos oficiales o institucionales pero también todas esas memorias diarios historias de vida escritos autobiográficos que los adultos escriben pensando y recordando su niñez esto hace que muchos hayan definido la memoria infantil como una especie de memoria imposible una memoria imposible por cuanto se supone que nunca son los niños quienes están escribiendo realmente esa memoria sino que es el adulto el que se pasea podríamos decir de incógnito en esos años niños deja fluir su memoria y desvela el peso y el paso de aquellos años el que la infancia sea la etapa vital menos prolífica en lo que a dejar huella escrita o testimonio se refiere creo que no es la única causa que ha provocado que en ella se sitúe la tasa más baja de conservación documental también es cierto que hasta no hace demasiado tiempo nadie valoró como se merecían las letras salidas de manos de los niños como documentos históricos porque al fin y al cabo que podían aportar un cuaderno escolar o un diario de adolescencia las primeras cartas escritas a los padres unos dibujos a la historia digamos con mayúsculas ¿no? ni tan siquiera los propios productores ni los receptores o destinatarios de esa documentación la consideraron importante como para guardarla a excepción de una minoría que no lo hizo desde luego pensando en la riqueza informativa que contenían sino más bien como una especie de recuerdo o con un cierto valor sentimental además de todo esto también es cierto que este tipo de documentos históricos estos documentos infantiles se han ligado casi siempre a la escuela a su uso en el aula como una práctica escolar de carácter instrumental ligada a la educación al aprendizaje y también con un cierto carácter efímero es decir no eran producidos para ser después guardados sino que cuando se terminaba ese proceso esos documentos pues se eliminaban o se perdían y eso ha influido enormemente también en que se hayan conservado muy pocos de estos documentos pero a pesar de todo eso a pesar de que sean muy pocos los niños que han podido escribir a pesar de que no se hayan considerado estos escritos infantiles como documentos históricos hasta hace poco tiempo y a pesar también de que no se hayan considerado dignos como para ser investigados lo cierto es que los escritos infantiles existen aunque sea bastante difícil encontrarlos sobre todo cuanto más nos vayamos retrasando en el tiempo pero que desde luego su existencia y aunque sea difícil vuelvo a insistir en ello sí que nos puede ayudar a convertir en hacer posible esa memoria de la infancia decía Dominique Giulia en uno de los primeros congresos que se realizaron sobre la escritura popular en la ciudad italiana de Robertetto en el año 1991 que la voluntad de buscar y el deseo de encontrar bastan para que esa condición de posibilidad se dé y que una vez que el historiador tiene las pruebas en la mano es decir en nuestro caso una vez que el investigador ha conseguido reunir esos documentos infantiles pues lo que realmente tiene que hacer es un poco esforzarse en demostrarle a todos los descreídos su dignidad y su importancia pero también y sobre todo su enorme y a veces impensable riqueza informativa yo creo y por eso he elegido este tema en que ese es el testigo que nos toca recoger a nosotros hoy y es la tarea pendiente que a partir de ahora tendremos que acometer pero hagamos un poco de memoria si pensamos ahora y seguro que a algunos se os ocurre en documentos infantiles que podríamos fechar entre finales de la edad media baja edad media y la época moderna pues enseguida nos daremos cuenta de que el rastro de esas letras infantiles se circunscribe prácticamente a las actividades y a los hábitos emanados de las élites cortesanas nobiliarias aristocráticas porque realmente solo en aquel momento los hijos de las familias pudientes podían tener el acceso a la educación sin embargo con la llegada de la alfabetización de masas y recupero un poco el discurso de Antonio antes en su conferencia y también con la obligatoriedad de la enseñanza primaria y el convertir esta enseñanza en una enseñanza pública todo esto hizo que los escritos infantiles se multiplicaran entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX todos los niños desde los hijos de las clases más pudientes hasta los hijos de los obreros pudieron entonces aunque es verdad que en grados y circunstancias muy distintas acceder al mundo de la cultura escrita se pasó de una alfabetización que podríamos llamar restringida a una alfabetización generalizada y este paso permitió que junto a todos esos documentos de los hijos de las élites que se habían conservado y guardado se empezaran también a conservar y guardar otro tipo de documentos infantiles más relacionados con esas clases populares con esas clases subalternas pero por qué empezaron a conservarse y a valorarse estos documentos solo por el aumento de la alfabetización y porque más número de niños en ese momento pudo acceder a la cultura escrita escribir más es sinónimo de conservar de conservar más muchos de los que estáis aquí sabéis evidentemente que no y que detrás de la conservación de cada documento hay siempre una historia que hay que conocer para no errar en nuestras interpretaciones bajo mi punto de vista la revalorización y conservación de los documentos infantiles fue inseparable de al menos dos fenómenos en este periodo en el que nos estamos moviendo desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX uno de esos fenómenos fue la importancia que entonces se le concedió tanto dentro como fuera de la escuela a las prácticas de escritura cotidiana y me explico al igual que la escuela era concebida como un instrumento de regulación de la vida cotidiana donde se enseñaban al niño unos determinados comportamientos unas normas de convivencia unas buenas maneras por emplear un poco también el lenguaje que se manejaba en la época otra de sus finalidades esenciales era la de formar a los niños para su inserción en la sociedad en la que vivían es decir prepararles para el desempeño de una serie de tareas y labores que luego iban a desempeñar tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral por ejemplo llevar las cuentas del negocio o de la casa redactar cartas y solicitudes rellenar informes solicitudes instancias formularios o comprender el contenido y los fines de todos estos documentos bien personales bien burocráticos que fueron adquiriendo cada vez más protagonismo y que desde luego iban a ser indispensables para el desarrollo con éxito del niño en su vida futura en su vida ya de adulto esta necesidad de que los niños aprendiesen a redactar estos documentos cotidianos y ordinarios y su consecuente revalorización ligada por supuesto a su carácter útil se refleja perfectamente en los materiales escolares del momento uno de esos materiales de los que también ha hablado un poco Antonio son las llamadas lecturas de manuscritos unos manuales escolares que gozaron de un tremendo éxito en este momento y que se caracterizaban precisamente como su nombre indica porque en vez de emplear la letra de imprenta imitaban la letra que se hacía al escribir para que los niños aprendieran a leer y a escribir con esa letra porque precisamente era esa letra la que se iban a encontrar después cuando salieran a la calle cuando tuvieran que escribir por ellos mismos iban a tener que hacer esa letra y no una letra de imprenta o una letra script que era la que en ese momento también los libros reflejaban en estos manuales escolares en estas lecturas de manuscritos vemos como realmente las actividades que los niños tienen que hacer en la escuela en clase son precisamente eso modelos de cartas que tienen que escribir adaptándose a situaciones concretas y a destinatarios concretos saber rellenar un libro de contabilidad con sus entradas y sus registros con los gastos y con los ingresos pero también por qué no saber contar o reflejar o registrar la memoria de la familia o la memoria de ellos mismos como hablaba antes Antonio uno de los manuales escolares donde se refleja muy bien esto es esta explicación dentro de este manuscrito también sobre los libros de memorias pero claro cómo pasaba todo esto de la teoría de los libros a la práctica pues eso lo podemos ver rastreando por ejemplo los cuadernos escolares y otra serie de materiales producidos por los alumnos ejercicios producidos por los alumnos en este caso como veis se trata de un cuaderno escolar y en la actividad que el niño por cierto saca un mal ahí enorme pues se trataba simplemente de redactar una carta de navidad como ejercicio se redactaba una carta de navidad ejercicios que iban acompañando un poco a los ejercicios más clásicos de siempre esas lecciones de geografía de historia de ciencias naturales ejercicios de cálculo de gramática de ortografía etcétera las escrituras cotidianas pasaron así a formar parte de los contenidos curriculares y su aprendizaje se hizo obligatorio en las aulas al formar parte de esos programas educativos de esos programas de enseñanza junto a esta institucionalización de las prácticas de escritura cotidiana en la escuela el otro fenómeno del que os hablaba que desde luego contribuyó creo yo que contribuyó a la regularización y conservación de los documentos infantiles en este momento histórico fue el desarrollo de una serie de teorías o prácticas pedagógicas nuevas como por ejemplo la escuela activa o la escuela nueva o las escuelas freinetianas que empiezan a implantarse en este momento en España que convirtieron determinadas prácticas de escritura cotidiana como estas en parte de su eje fundamental en parte de sus propuestas pedagógicas y educativas potenciando además la exposición de los trabajos de los alumnos al finalizar cada curso escolar y conformando con todo ello los llamados museos pedagógicos o germen de lo que son hoy los museos escolares el primero de ellos seguro que lo sabéis muchos de los que estáis aquí se creó en 1851 en Stuttgart en Alemania y eran en realidad unos centros donde se recogían una especie de biblioteca con obras fundamentales con manuales escolares y libros para los maestros pero también mobiliario actividades propias de los alumnos con el fin de cumplir no solo una función recopiladora de todo ese material sino también y sobre todo didáctica y formativa el protagonismo que se le concedió a estos escritos cotidianos en el currículo escolar y el recurso a las distintas prácticas de escritura como los diarios como la correspondencia podríamos incluir incluso los periódicos infantiles por hacer más referencia a esas escuelas freinetianas lo cierto es que fueron indispensables todos estos documentos para poner en marcha las nuevas teorías pedagógicas y contribuyó a que tanto padres hijos maestros todos los que estaban un poco digamos formaban parte de ese proceso de enseñanza aprendizaje intentaran conservar esos escritos y darles un cierto contenido simbólico simbólico porque representaban por un lado como la imagen de una etapa vital esencial en la conformación de la personalidad como era la infancia pero simbólico también porque representaban en el fondo una etapa histórica un momento en el que se transmitían unos determinados valores unas determinadas ideas se ponían en práctica unas determinadas fórmulas de enseñanza y todo eso quedaba digamos reflejado en estos escritos de los niños como si de una fotografía se tratase reflejado así libros cuadernos cartas diarios memorias y otros documentos llegaron realmente a considerarse dignos de conservación tanto en los domicilios particulares como en las propias escuelas cuyos fondos como también sabéis muchos se fueron constituyendo a partir de esos trabajos y de esas exposiciones que realizaban los alumnos y que daban un poco cuenta del trabajo que a lo largo de un curso escolar realizaban tanto los maestros como los alumnos todo ello la potenciación de la producción de este tipo de materiales desde la escuela y el interés de su conservación como modelo como recuerdo o como justificación ha permitido que los investigadores de la historia de la infancia de la historia de la educación de la historia de la cultura escrita de cualquier otra disciplina que se interese realmente por el mundo infantil y por la etnografía de la escuela hayan podido tener acceso a todos esos testimonios y hayan podido también emprender la tarea de reconstruir ese eslabón perdido que constituye la escritura infantil esta entre la tradición y la innovación entre el conformismo y la creatividad lo cierto es que ha ido inaugurando un nuevo camino como os decía antes dentro de la línea historiográfica actual y ha convertido todos estos materiales en nuevos objetos de estudio eso sí para avanzar en la dirección correcta creo que es necesario también tener en cuenta una serie de características que reúnen los documentos infantiles y que hacen que debamos considerarlos diferentes a los producidos por los alumnos o mejor aún que debamos leerlos de una manera distinta a como leemos los documentos de los adultos porque en los de los niños tenemos que intentar darnos cuenta o desvelar una serie de amenazas que derivan precisamente de esa caracterización voy a señalar para concluir tan solo tres de ellas porque son las que me parecen más importantes la primera su carácter híbrido o fronterizo ya que los documentos infantiles se sitúan siempre en la frontera entre lo espontáneo y lo vigilado entre la inocencia y la manipulación constituyen por tanto un lugar de choque de encuentro y desencuentro entre los esquemas de los adultos y el mundo visto y entendido con los ojos de un niño la segunda sería su carácter ritual estamos ante un tipo de escritura instrumentalizado regulado que en muy pocas ocasiones llega a ser completamente libre porque en el fondo se desarrolla siguiendo unas normas rígidas y estables unas convenciones fijas tanto dentro como fuera de la escuela y responden a unos modelos que se reproducen y se transmiten constantemente aunque también es cierto que a pesar de esas limitaciones siempre es posible encontrar un pequeño reducto de libertad donde el niño deja fluir su personalidad su forma de entender el mundo un reducto de libertad que además es imprescindible buscar es imprescindible estudiar porque en el fondo nos habla de la capacidad de los propios niños para transgredir las normas es decir para enfrentarse a esas restricciones impuestas por quienes detentan en cada momento histórico el poder de la escritura y en tercer y último lugar yo destacaría su carácter selectivo y disperso algo que hemos de relacionar directamente con las condiciones de producción y de conservación en general aunque excepciones haberlas haylas los documentos infantiles que llegan que nos llegan a nosotros que llegan a nuestras manos suelen ser aquellos que reúnen las mejores condiciones es decir los que mejor fueron realizados los que más gustaron a los padres o a los maestros los que fueron producidos en ciertos momentos digamos clave y se consideran representativos han sido elegidos frente a otros por algo y ese algo es tan importante como el documento mismo volver la mirada en fin hacia las prácticas de escritura infantil producidas en un determinado momento histórico es en el fondo como os decía apostar por nuevos caminos algo distintos a los ya trazados y por nuevos objetos de estudio que complementan enriquecen y sirven también de contraste a la visión que nos ofrecen esos documentos oficiales o esas memorias escritas por quienes de adultos recuerdan su niñez solo con los documentos elaborados por los propios niños podremos a ciencia cierta reconstruir esa memoria cada día más posible y de la que cada día también cada uno de nosotros debe responsabilizarse en la parte que le toca como maestros como investigadores como archiveros o también como padres muchas gracias bien como prólogo a lo que será la sesión de mañana muy centrada en la inmigración la tarde de hoy pues ha pretendido mostrar ¿no? parte del universo de las escrituras cotidianas y de las escrituras populares hemos terminado con los niños que como Verónica ha dicho es probablemente uno de los ámbitos menos estudiados hasta el momento y en el que se está empezando a trabajar hemos hablado de las autobiografías de los obreros a través de la intervención de Martín Núñez Seixas también nos ha recordado las distintas utilizaciones que de las cartas y de los diarios se pueden hacer en el contexto bélico y algunos de los problemas que plantean sin duda como fuentes históricas y al inicio yo mismo me tocaba hablar un poco de esos otros productos de los libros de memoria campesinos trabajadores soldados niños han ido aflorando a lo largo de esta tarde no sé si tenemos mucho tiempo pero todavía podríamos disponer de una media hora si la paciencia resiste pues para que planteéis las dudas preguntas o comentarios que queráis hacer muchos de vosotros estáis trabajando con estas cosas y podéis añadir a lo que aquí se ha dicho lo que os parezca oportuno a ver quién rompe el fuego sin que haya guerra de por medio nadie Raúl quiero preguntar ¿sí? Raúl quiero preguntar a ver Raúl ¿qué opinión genera de sus colecciones sus programas positivos un poco más también a lo que decías de los materiales de los materiales de los documentos sí la verdad es que es uno de los museos más importantes que hay ahora mismo en España como museo escolar a nivel quizás más de una concreta zona es decir en el caso de Galicia el Moupegá tiene una colección impresionante además hace un recorrido interesante por las distintas etapas de la historia de la educación desde el siglo XIX y XX bueno parte un poco antes pero sobre todo XIX y XX muy interesante y junto al Moupegá hay otra serie de museos que a día de hoy también están reunidos en una red que es la red de no recuerdo exactamente el nombre de patrimonio escolar las siglas son SEPE Sociedad Española de Patrimonio Histórico Escolar exactamente y que pretende precisamente un poco lo que también hacemos nosotros con la escritura popular que esa serie de museos y los investigadores ligados a esos museos puedan un poco estar en contacto entre sí para avanzar más y mejor y ayudarse mutuamente en esa tarea de rescatar la memoria infantil en su caso y la memoria escolar junto al Moupegá hay otros dos centros muy interesantes uno sería el Museo del Juguete de Albacete que se llama rima Juguete Albacete pero en realidad además de los juguetes pues tiene también recrea varias aulas escolares y tiene una colección inmensa de material escolar y otro sería el Museo Pedagógico de Huesca junto a esos el de Salamanca que está en el Campus de Zamora no está en Salamanca está cobrando también bastante importancia y dentro ya a nivel de centros de investigación quizás es el CEINTE el CEINCE perdón el Centro Escolar Internacional es que a mí la de la sigla se me da fatal Centro Internacional de la Cultura Escolar que está en Soria en Berlanga de Duero y que tiene la mayor colección de manuales epistolares en España son centros dirigidos por Agustín Escolano que es el Catedrático de Educación de Valladolid y son centros interesantísimos y donde todavía se pueden hacer muchísimas cosas acompañando un poco a los historiadores de la educación que lo hacen siempre desde otra óptica más digamos de teoría pedagógica o práctica educativa estamos muy cansados yo quería decir una cosa a José Manuel ya referido a la etapa del 45 si habías pensado contrastar igual que en tu libro hiciste con con el periodo bélico entre los dos bandos o tres bandos como prefieras si después has pensado hacerlo también con los españoles tanto en la división azul como los españoles voluntarios en las filas rusas porque muchos de los niños evacuados a Rusia combatieron después como voluntarios en la segunda guerra mundial a pesar de hacerlo muchas veces de manera encubierta porque el propio reglamento del ejército soviético lo prohibía no podían combatir quienes no fueran soviéticos si no fueran rusos y hay varias memorias también publicadas de estos combatientes se conserva también correspondencia y creo que sería muy interesante porque en el fondo yo lo poco que he leído de esas memorias muchas todavía sin publicar en el archivo de la Federación Soviética reflejan un poco ese otro punto que decías tú la continuidad del conflicto claro realmente para los niños evacuados que ya son adultos y que vuelven a empuñar las armas como hicieron sus padres la guerra es una continuidad es decir es otra vez la misma guerra en la que ahora son ellos los que luchan contra sus hermanos españoles que están en el otro lado es la misma guerra en suelo en suelo distinto y sería un trabajo precioso sí sin duda es una posibilidad de comparación que bueno no he tomado en cuenta porque esto digamos lo que he presentado la parte referida es parte de un proyecto más amplio sobre una historia sociocultural del tema de la división azul y la historia y la memoria de la división azul quizás me ha interesado más comparar no tanto a españoles de dos lados sino a combatientes de diferentes procedencias y nacionalidades que luchaban en un lado en este caso comparar la división azul con otras unidades combatientes en la Wehrmacht no solo con la abundantísima literatura como sabes que existe sobre los soldados alemanes y sobre la correspondencia de los soldados alemanes sino también con los trabajos que se han hecho sobre todo que están en curso o que hay en curso sobre los soldados italianos en el Frente del Este particularmente Gustavo Korni ahora mismo está con un proyecto bastante ambicioso para comparar digamos la visión de la experiencia del Frente del Este en comparando las memorias de soldados austríacos alemanes e italianos es decir es una opción pero la que tú señales es una opción perfectamente legítima con una quizás pequeña bueno toda opción tiene sus riesgos el riesgo es que muchos de estos niños de la guerra vivieron la guerra efectivamente como niños y realmente casi como niños grandes fueron enviados al frente no solo al frente como soldados es decir una parte de ellos serán enviados como partisanos sin paracaídas y yo he podido constatar que precisamente algunos o bastantes de ellos han sido enviados o fueron enviados también a la retaguardia de la visión azul precisamente porque podían actuar infiltrados etcétera y a veces hay noticias en las partes alemanes de que había lo que ellos llamaban un Rot España o un español rojo sin embargo una cosa que sí me ha parecido bastante llamativa aparte de este paralelismo al que tú señalabas la continuidad de una guerra con otra etcétera una cosa que sí me me ha parecido llamativa en las memorias de algunos de estos niños de Rusia incluso una memoria muy curiosa que no sé si conoces de un ex marinero republicano que después fue internado en el Kulaj y allí compartió experiencias con los fascistas con los enemigos fascistas que se convirtieron en sus grandes amigos y volvió con ellos en el Semiramis en el 54 porque una memoria muy curiosa que se llama invitado de honor y donde lo que precisamente muestra es una especie de identificación absoluta con la división azul con la idea de que yo creé en la Unión Soviética la Unión Soviética más desengañado y en el fondo eran los fascistas los que tenían razón eso en primer lugar y en segundo lugar la idea que no deje de ser curiosa de que interesante de que en las condiciones del cautiverio el vínculo más fuerte era el ser español que no desapareció tanto la digamos la distancia entre fascistas antifascistas lo cual se conoce también por el caso de los italianos por ejemplo pero además de eso es el hecho de que muchos de estos quizá no sé niños de la guerra o hijos incluso de exiliados de dirigentes comunistas españoles por ejemplo han asumido perfectamente el mito de la división azul es decir la idea de que bueno ellos estaban ahí eran fascistas pero ojo no eran como los alemanes se portaba bien con la población civil no sabían nada del holocausto toda la narrativa todas las características positivas que estaban dispuestos a ignorar para la guerra civil es decir durante la guerra civil no por supuesto los fascistas han sido malos el bando franquista había sido culpado de las mayores atrocidades pero esos pobres chicos que estaban ahí en el frente eran franquistas pero eran buenos y por ejemplo esto es una conversación que he tenido una vez con alguien tan poco sospechoso de revisionismo profascista como Enrique Lister hijo que creo que no llegó empuñar las armas porque era muy joven pero se crió en una casa de Consomol en un centro de Consomol luego pues pasó a Praga y después estuvo en París es decir ahí quizás también habría un cierto campo de exploración pero bueno de momento me está costando tanto trabajo encontrar fuentes personales de los divisionarios no porque no existan sino porque se pierden y estoy aplicando todos los medios a mi alcance y explotando a mi entorno estoy aplicando la doctrina Soutelo de recuperación de documentos personales que es bastante efectiva pero quizás yo no utilizo la misma mezcla de coerción y convencimiento para llegar a ellos pero es una desde luego es una opción yo quería comentar una cosa a propósito de lo que de lo que has dicho y de algunas de las de las cautelas que plantean los documentos personales porque evidentemente creo que todos los que estamos aquí las compartimos pero esas mismas cautelas las podemos aplicar a los documentos oficiales y por otro lado hay otra cuestión y en ese sentido tal vez a veces este hermanamiento o este puente que buscamos entre contemporaneístas en este caso y los que estamos en cuestiones de la escritura muchas veces por ejemplo esos olvidos que aparecen en las cartas se explican también por el propio proceso de la escritura y las condiciones en las que se produce pero no es cuestión de leer simplemente la carta sino que hay que entrar como los trabajos de Martín nos ha ido mostrando en muchos casos hay que entrar en el momento en el que ese producto se está escribiendo y en las condiciones que rodean al sujeto y si tenemos eso presente muchas veces los olvidos no son tales porque podemos interpretar detrás del silencio lo que realmente se esconde Sí estoy de acuerdo en el primer punto y efectivamente no existe la fuente perfecta eso ya lo sabemos es decir es una de las críticas que yo hacía antes al trabajo de Seidman es que le parece que todos los combatientes republicanos son meros oportunistas o gente que lucha por supervivencia porque se basa en los informes de los comisarios políticos que obviamente lo que hacen es señalar problemas no dicen no, qué bien que tengo 90 que funcionan tengo 10 que no funcionan pero es decir plantean la anomalía o destacan la anomalía no necesariamente el comportamiento normal y a su vez muchos de estos informes muchas fuentes de archivo están impregnadas de los prejuicios y las percepciones propias de quienes nos escriben yo hablaba antes de los informes de la Wehrmacht sobre de oficiales alemanes sobre otras fuerzas combatientes están llenas plagadas de prejuicios entonces hay que filtrar los propios prejuicios quien dice eso dice muchas cosas porque eso también afecta cómo se cuentan ovejas y cómo se cuentan vacas y cómo se cuentan combatientes muertos y heridos o sea ahí no es como decía Ranke como eso realmente ha sido es más complicado segundo punto sí es una opción para explicar los silencios lo que pasa que aquí hay que diferenciar primero y ahí tienes razón cartas escritas en el momento escritas en el momento de solaz de calma normalmente en los enormes o los muy abundantes momentos de aburrimiento que invadían un frente estático es decir se ha señalado también para la primera guerra mundial es decir una guerra de trincheras una guerra estática lo primero que reflejan las cartas es aburrimiento un aburrimiento atroz que se podía ver eso sí salpicado de manera totalmente imprevista por la muerte por la caída de una bomba por un golpe de mano por una ofensiva que no estaba por sorpresa etcétera ahora bien cuando hablamos de diarios que son retocados después es interesante ver la diferencia entre fuentes contemporáneas es decir producidas en el momento diarios en este caso publicados en el caso de la división azul yo te diría antes del final de la guerra y esto también se aplica a las memorias noveladas que es algo de lo que hemos hablado pero que también de lo que también se podría hablar es decir novelas escritas por excombatientes que utilizan un alter ego pero que claramente reflejan percepciones o reflejan vivencias personales lo cual se aparecía en multitud de detalles y las escritas sobre todo a partir del 54 en un momento en que no se escribe nada el tema división azul es tabú digamos hay un olvido oficial flagrante a partir del año 53 empiezan y sobre todo en el 54 cuando vuelven los prisioneros vuelves en Miramis hay un momento de boom y por otro lado hay una cierta tendencia del propio ejército y de los propios oficiales militares a cultivar el tema de la división azul como una parte de la historia militar española como una parte de su propia memoria disputándose a los franquistas lo cual también se ve en el caso del cine por ejemplo la película Embajadores en el Infierno de Sánchez de Heredia entonces ahí sí que ves que los silencios son premeditados son condiciones de la escritura sin duda pero también son una proporción selectiva de ese pasado en función de lo que conviene contar o no sobre la división azul en este caso lo cual en que se aprecia yo creo que se aprecia sobre todo en interpretación de temas delicados ya no solo ya es la cuestión que efectivamente se puede aplicar a otros conflictos bélicos sobre la presencia ausencia de la muerte por ejemplo sobre los tabúes que hay con los cadáveres con los cuerpos que son universales y en lo cual también influye mucho precisamente el momento de la escritura se trata ya de cuestiones simplemente calado de qué memoria se quiere transmitir sobre la experiencia combatiente y obviamente pues sí podría haber hecho más mención a eso pero hay una clarísima o puedes establecer unos clarísimos hitos pero ¿qué es lo que pasa? y es lo que yo también defiendo o por lo menos mi impresión quizás de un diario se eliminan referencias antisemitas directas pero luego se filtran por bien directa es decir cuando yo digo bien en Riga estuve prisionero perdón estuve convalesciente en el hospital luego salí y no vi judíos mentira hasta agosto del cuantillo era imposible no ver judíos en Riga había un gueto bien grande y además muchos de los combatientes españoles los convalescientes los llevaban a vigilar columnas de prisioneros esto no quiere decir que los tratasen mal necesariamente pero esa posibilidad existía por lo tanto algo se veía de lo que pasaba se comentaba se memorias o libros publicados antes del 45 hacen mención a la situación de los judíos e intuyen que aquello va más allá esto se silencia después y se silencia de manera consciente o se destaca los por ejemplo los contados incidentes que hubo con soldados de las SS sobre todo o de la policía militar para defender a un judío en concreto un prisionero de guerra todo eso entonces de repente se le da un peso extraordinario se catoliza el recuerdo es decir de repente todo el mundo luchaba por la fe católica y se sentía muy solidario con los bálticos y con los polacos porque eran católicos o con los propios rusos porque eran ortodoxos pero cuando después se ve bueno y quien provocó la guerra el judaísmo internacional etcétera y resulta que en Minsk como hacían muchos veían los edificios donde había inteligencia soviética y decían como eran todos judíos y el judío Stalin el judío Trotsky etcétera cuando digamos a veces por vía metatextual ahí se aprecia que algo hay que ahí se aprecia que hay toda una cosmovisión que sigue estando ahí latente es decir no pretendo con esto responde a tu pregunta claro que tener en cuenta las condiciones de la escritura pero también depende de qué es el silencio o no y cuándo ¿lo dejamos entonces? pues nada levantamos la sesión y mañana has dicho a las diez ¿no? mañana a las diez aquí ¡Gracias!